¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Verdaderamente ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Dios bendiga nuestro día, queridos hermanos. Vamos a tomar en este día, oremos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, amigos, amigas. Oramos también por la paz en el mundo, por ese don de la paz que trae el resurrecimiento. En este día nos dice la palabra de Dios que Jesús es el pan de vida. Dice Jesús, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esa es la palabra de Dios en la que nosotros creemos. Jesús nos pide también hoy confiar en esa palabra. Si te sientes hambriento, sediento, de amor, de esperanza, de alegría, no dudes en buscar a Jesús. Acércate a Él y Él llenará completamente toda tu vida, toda tu familia. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!